¡Hacelo! ¡Hacelo! Sí, sí, la balesta se tiene que... Sí, la balesta será. Hacelo de... Ay, por mi amor, me gusta. Vale, pero cerrar los ojos también. ¡No! ¡Hacelo! ¡No! Aquí estamos poniéndole ya las velas al pastel. Pero antes de poniéndole la velas al pastel, ¡Happy Day Day! ¡Mamá Elba! ¡Qué calidad! ¿Cómo te sentís? Me siento feliz, dichosa. Me siento orgullosa de la familia. Bendecida. Me siento bendecida. Gracias a Dios. ¡Happy Day Day! ¡Mamá! 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 Fíjate, cuando nosotros les celebrábamos los cumpleaños a nuestros hijos, nosotros les poníamos las velitas de... ¡Ay, ahora ellos nos las poníamos! ¡Ahora ellos nos las poníamos! ¡Ahora ellos! ¡Qué calidad! ¡Esa es la ley de la vida! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Salud! 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 ¡Wooow! ¡Yeeey! ¿Ahora estas se lo ponen? Sí, son... ¿Las hicimos estas para ver cómo son? Que tiran confettines y el confetti es combustible. O cuando hace como algún tipo de explosión al menos. Salgo de él. ¡Mmm! 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 ¡Qué chica! ¿No era que se me estaba un pastel más grande? ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! Ok. ¡Ya está! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué chica! ¡Ya! ¿No era que se me estaba un pastel más grande? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muchas de los cantantes ya no me dijeron el pastel de Sanagón! ¡Ja ja ja! ¡No había! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Dios mío bendito! ¡Beba! ¡Beba! ¡Muy amor mamita! ¡A ver! ¡A ver el día que hay ya se lo traigo! ¡Ja ja ja! Aunque no haya cumpleaños... ¡A ver cuenta que es como una... Un encargo pendiente. Mañana, mira, no hay cobertura. ¿Ya estambuló? Se lo quería para hoy, dale. Si Fabio lo quería, papito. Santo Dios, me he echado tantos años para morir. Ayer no lo dejaron ni la mitad. Ayer no te pusieron ni la mitad, mamadita. Hay sopa con cuidado porque no va a caer un diente aquí. Ok. No le va a caer mi placa. Y no le voy a hacer así para arriba porque está listo. Entonces sí, cabalito. Entonces sí, cabalito, mi chan. Ok. Le cantamos primero y después le cantamos. No, 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 no. Creo que a medio cantan. Bueno. A ver. Bueno. ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Se han apagado las luces! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Qué calidad! ¡Ay! ¡Muchas! ¡Ahí cayeron las comas en la mami! ¡Ay! ¡Muchas! ¡Ahí cayeron las comas en la mami! ¡Ay! ¡Qué calidad! ¡Y el otro no salió mucho! ¡Bien salió! ¡Bien salió! ¡Bien salió! ¡Bien salió! ¿No será que solo con luz iba a ver mejor? ¡Está verde! Yo creo que sí, fíjate Andy. ¡Muchas! 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 ¡Las bandejas! ¡Ay! ¡Muchas! ¡Hay que comer en la mesa! ¡Bien! ¡Muchas! ¡Suéltelo! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No miras el plato a tu papá! ¡Ay! ¡Aquí que sea mi plato! ¡Era mentido yo! hay mucha vaciarlo pero lo puedes echar en el plato, la mesa esta limpia mira, esta linda, echa un poquito a mi esperate, encima de mi pastel tío, pero ahora ya esta no pues si el pastel esta bien si amor, la encina es pues aquí estamos gracias amigos muchachas no hablamos muchachas, estamos haciendo videos mudos gracias a Dios estamos aquí, celebrando un año más de vida de la beba le damos gracias a Dios a esta bienvenida maravillosa beba, algo que se me hace decirla estoy bendecida por nuestro señor Jesús Cristo por tener una bella familia por celebrar mi cumpleaños el día de hoy y gracias a Dios también, también hermana así es yo conozco a algunas personas que no les gusta hablar de Dios en sus canales porque me imagino yo que piensan que van a crear controversia o a lo mejor son de otras personas pero no necesitan ser de una religión específica para darle gracias a Dios porque Dios es nuestro creador Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Él es el centro de la vida de nuestra familia entonces gracias a Dios por todo lo que nosotros vivimos todo lo que nosotros logramos es un gran privilegio todo lo que nosotros vivimos todo lo que nosotros vivimos es muy grande ahí están ahí están tres leches ahí están tres leches ¿Tienes un poco? un pastel riquísimo sabroso sabrosísimo yo lo he visto a la primera primera pero no parece un detalle tan bonito lo corté en half no, no lo bajaste de abajo oh oh, lo corté en half ya le corté a la espátula 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 chula y este tiene mucha leche este aquí está bien cargado A la cumpleañera primero Y a ella le preguntamos ¿Cómo se siente el pastel, mi niña? Ese sabroso pastel, tres leches Piense que no traje tenedores, muchachos Ay, Dios mío, mijita, pero mira que eran paletotas que trajeron de tenedor De verdad, ¿no lo hacemos? Ay, muchachos A ver, beba A ver, beba, muérdalo No, ese ya faltó al mosto Pues es un pastel, amor No, no, ella es la que hace el mundo Yo solita le voy a gustar Hacelo, pues Si no lo haces, te lo hago yo No, no, no Tienes que morderlo sin el tenedor Hacelo, beba Hacelo Hacelo, voluntariamente Aquí somos muchos de los Hacelo Hacelo Sí, sí, la valeta se tiene que hacer el desquilo Hacelo Hacelo Hacelo, mi amor Yo me voy a hacer solo Vaya, pero cerra los ojos No Hacelo No, no Hacelo Está se vengaron, la empujaste vale, vos la empujaste vale quien me empujo? mira a Litsy no te veas, se echó la boca ay que calidad me está y vos tenías una lechotea a ver mamita, a ver mamita, es que vos me has empujado a mi también a ver a quienes tocan a todos empujados si, con todos ha hecho bueno, hoy le toco a ella, mi moncholoncho que rico están los pasteles ay, yo metiendo mi mano y era para mí ay, perdón la mía, mira, se me caía la mano y mañana no me dio mi pastel tómese su tiempo, tómese su tiempo y pongo mal un poquito más de cuerpo, deme más que orilla porque yo no me gusta el turrón a mí me metió el turrón en la garela muchas eso es bueno esa es señal de que si esta bueno el pastel de verdad, literalmente esta bien rico este pastel ya que si tiene aquí en medio no, este así, así como va oye como va el fútbol un poco va a cerrar el turrón esta pesado con la leche esta pesado con la leche esta bien cargada si, si quiero si, si quiero, como no este es el que más me gusta Ivana Ivana para la madre de vida esta ahí estamos nosotros de ah, saben aquí así le cayó las las, como se llaman ustedes? confeti el confeti fue mi salón de vida ahí está ahí está ya ahí está la mitad la mitad la mitad que delicia el pastel hoy si lo probaste hasta con la jadil mamita hoy si vean ni mucho como que si no quería pastel jajaja este ya pasó de la moda ya ah eso depende meter un pastel de la gente en la calle ya pasó de la moda pero es así pero en este año todavía lo hiciste a ver eh ahorita la moda es el que le tiran el pastel entero ajá lo bañan el pastel lo bañan el pastel me imaginé hacer los días que se lo están diciendo hoy ah todavía hay tiempo mirá ahí el pastel se lo hacemos no me he probado porque se huevo a visitar todo hoy acaso vino el cumpleañero pero hoy bueno bicha te regamo grandes adiós por esta bendición este es una grande bendición este este día estamos esperando el cumple de la beba gracias a todos por ver este video beba Pues muchas gracias por ver nuestros videos, Dios les bendiga, haganle like, suscríbanse, activen la campanita y bendiciones, y compartan, bendiciones y comenten, y estoy agradecida con Dios por haber cumplido un año más de vida, y gracias a mis hijos y al esfuerzo que nos celebraron en su cumpleaños, y gracias a mis hijos, muchas gracias, y gracias a ustedes por ver nuestros videos, todos decimos juntos, las bendiciones, toda la vida, tú las tendrás sírvele a Cristo, y para siempre, beba y cada uno de todos nosotros, nos decimos, tú vivirás, sírvele a Cristo, y para siempre, tú vivirás así es, también, un abrazo, bendiciones ¡Más sabillas! ¡Pues wichtige! ¡H содержparty! ¡H bah! ¡Más sab chce prominentar! ¡Torsinar aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No!